A ver, ya estuve en San Luis, ya estuve en Querétaro, voy ahora a León, Guanajuato. Vamos a León, Guanajuato, les informé yo hace un ratito que comenzó la feria, un evento económicamente muy fuerte, que es la parte que a mí me interesa dimensionar, la divertida también, desde luego, pero la parte económica de derrama, de número de asistentes, de la proyección que le da turísticamente, especialmente, económicamente, hablando a la Ciudad de León y al Estado de Guanajuato, en general, este evento ferial de los más importantes de la República Mexicana. Voy a conversar el día de hoy, voy a saludar y me da mucho gusto que nos tome la comunicación, Alonso Limón Rode, él es director general del Patronato. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas noches. Estimado Héctor, qué gusto saludarte, aquí estamos en plena fiesta, a lo tanto, el día de hoy, este, con muchísima gente, la expectativa ha sido enorme, y bueno, con muchísima responsabilidad y con mucho orgullo de poder presentar la feria familiar más importante de México, así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, Héctor. No, hombre, gracias a ti, se te escucha, además como muy animado, este, me da mucho gusto, eso habla de la actitud y habla de la seguridad, de que será una feria muy exitosa. A ver, Alonso, cuéntanos un poco, feria familiar, de entrada, eso me lleva a preguntarte, la seguridad muy bien documentada, ¿no?, tanto la infraestructura como la parte de seguridad ahí de prevención. Así es, Héctor. Mira, la verdad es que al ser un recinto cerrado, eso nos permite mucho el poder tener un mayor control en los accesos, con el tema de protección civil, con fiscalización, y eso a final de cuentas suma mucho a esta misión que tenemos como patronato de poder ofrecer, pues, un entorno bastante confiable, bastante seguro. Y al hablar de familiar, también nos referimos a toda la parte de contenidos y de shows que va a haber, y que por segundo año consecutivo cerramos un acuerdo con Disney, la empresa de entretenimiento más importante, para que puedan traer a ellos dos eventos, bueno, tres eventos realmente, de primerísimo nivel con una producción audiovisual internacional, y presentamos Coco, un festival para recordar, y presentamos sorpresa, Mickey. Entonces, pues, muy contentos de poder acercar esta propiedad, estos contenidos a la gente, y que lo puedan disfrutar, que además, completamente gratis. Entonces, eso, pues, también nos llena de orgullo, y también compartir con la gente toda esta parte de estos contenidos. Oye, Alonso, ¿cuál es la expectativa? Yo le cuento a la audiencia, digo, a quien no tenga la referencia, porque la verdad es que es una feria como muy conocida, digamos, en la región. ¿Cuál es la expectativa de visitantes? ¿Siempre hay alguna meta? ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Qué esperan para este año con respecto a los visitantes al evento ferial, Alonso? Así es. Mira, el año pasado tuvimos cinco millones de visitantes. Creemos y estamos muy confiados de que por el contenido que traemos, tanto en el tema musical de conciertos, como este tipo de contenidos, pues, esperamos superar esa meta. Estamos muy confiados en hacerlo. Y, bueno, con una derrama económica por encima de los tres mil millones de pesos. Perdón, ¿cuánto fue la derrama? ¿No te escuché bien? Arriba de tres mil millones de pesos. Ah, órale, tres mil millones de pesos, lo que significa empleo, significa inversión, significa desarrollo para una ciudad tan importante de Guanajuato como es León. Entiendo también que, bueno, pues, hay una colaboración interinstitucional, el Estado apoyando, el municipio de León apoyando, el patronato trabajando fuerte. Eso permite que sea un evento más robusto en su organización, más seguro en todos los aspectos, Alonso. Así es. Esa, como tú comentas, intercomunicación y el trabajo con las dependencias ha sido clave para lograr, pues, presentar el día de hoy esta feria. Obviamente, la parte de presentar al Estado como un Estado en desarrollo y que puede estar a la altura de recibir este tipo de contenidos, pues, es importantísimo para nosotros. No es fácil poder coordinar una logística para que vengan grupos como Backseat Boys, como Kings of León, en donde nos demanda de muchísimo trabajo de logística y, afortunadamente, pues, ese trabajo con gobierno, tanto el municipal como el Estado, en ese sentido, ha sido muy valioso y también en el sentido de la parte comercial, ¿no? Toda la parte de los comercios locales del Estado que participan con nosotros, pues, es una enorme oportunidad para ellos. Que, además, en una época del año complicada, ¿no? La cuesta de enero siempre es complicada y es importante que podamos presentar un espacio en donde estos comerciantes puedan hacer ventas importantes. Oye, profundicemos un poquito, Alonso, en esta parte última que dices que me interesa muchísimo. Yo luego hablo mucho de temas económicos, de inversión, de negocios, de comercio, de servicios, de turismo. A ver, ¿qué significa este evento ferial realmente para el comercio, para el turismo, para los hoteles, para el bolero, para la farmacia, para la tiendita de la esquina? ¿Qué significa un evento como este, con este tamaño? Son, además, creo que 26 días, ¿no? Así es, es 26 días. Es consolidarnos, Héctor, como el evento más importante del Estado. Por ahí tenemos eventos importantes, como el Festival de Globo, el mismo rally, pero sin duda la feria, por esa derrama económica, que además es conjunta, que permea mucho el tema del sector hotelero, el sector restaurantero, por supuesto. Entonces, pues, es seguirnos consolidando como el evento importante del Estado, de la región, también, por supuesto, del Bajío. Entonces, pues, con muchísimo orgullo de poder seguir manteniéndonos con esa parte y, obviamente, logrando querer seguir atrayendo visitantes foráneos que puedan venir a disfrutar, ¿no? El año pasado tuvimos un porcentaje de aproximadamente entre 11, 12% de visitantes foráneos y, obviamente, la intención que tenemos con esta edición es aumentarlo, ¿no? Claro. Y eso, obviamente, pues, trae muchísimos beneficios a la ciudad. Son visitantes que generan una derrama importante. Entonces, pues, a nosotros esa parte es fundamental también. Bueno, pues, me da mucho gusto saber que las cosas arrancaron bien, que sea un evento muy exitoso, muy productivo, de mucho derrame económico para todos los participantes. Y, bueno, yo tengo algunos días, algunas semanas que no transmito desde León, pero igual, si tengo oportunidad, me encantaría estar en la cabina de León o, ¿por qué no?, en el evento ferial, transmitiendo para todo el Bajío desde allá. Te mando un abrazo, Alonso, y seguimos hablando. Muchas gracias, Héctor. Invitarlos a todos, a todos tus audioescuchas, a que vengan, que lo disfruten y que pasen un gran rato por acá. Muchas gracias, Héctor. Hasta pronto, Alonso. Gracias.